Polivalencia, esa es la característica principal que define al nuevo jugador del Real Zaragoza, el suizo Oliver Bouff, de 24 años y que procede del Zurich, equipo con el que anotó 10 goles y repartió 7 asistencias la temporada pasada. Es un futbolista, un jugador versátil en el centro de campo, pero que puede jugar igualmente más hacia el ataque o hacia la defensa, se encuentra a gusto en el centro de campo, pero se puede mover por el campo en general. Oliver Bouff ha asegurado que viene a España para competir en un país de gran tradición futbolística y, por supuesto, en su mente solo contempla la idea de devolver al Real Zaragoza a la máxima categoría del fútbol nacional. Que, lógicamente, es un objetivo, el primer objetivo, subir a primera división. Y desde su parte y los compañeros del equipo van a hacer todo lo posible por subir ese es y ha de ser el primer objetivo porque la ciudad y el club se lo merecen y tienen que estar en primera. Y es que Bouff ya cuenta con un palmarés exitoso que desea seguir ampliando, ya que se proclamó campeón del mundo con la selección suiza sub-19 en el Mundial de 2009 y ha llegado a debutar en la Liga de Campeones.